La diabetes sigue avanzando de manera exponencial. La pandemia del COVID-19 ha contribuido en el mundo para que se diagnostiquen nuevos casos de esta enfermedad, dijo el doctor Antonio Somarriba. El encierro que hemos guardado durante mucho tiempo y que ahora ya se están relajando un poco las medidas, pero ese encierro que tuvimos, que llevamos los trabajos a la casa, los estudios a la casa, han disminuido la actividad física de los muchachos de ir al colegio, de los trabajadores de tomar un bus, ir a trabajar. Todo eso ha hecho de que comamos más en la casa, de que estemos más sedentarios y que aumentemos de peso, tengamos sobrepeso y obesidad y eso promueve la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina, pues promueve lógicamente los casos de diabetes para aquellos pacientes, sobre todo, que tienen una carga genética debido a sus familiares, pues sus papás, su mamá o sus abuelos. El tratamiento también en algunos pacientes de que han padecido de COVID, tratamiento que se les instaura muchas veces es diabetogénico porque se utilizan corticoides, ¿no? Y algunos pacientes que tienen igual esa carga genética pueden dispararse de la diabetes después del COVID, porque recuerda que el COVID te mueve todos los órganos del cuerpo. Pero aparte de la pandemia, pues también siempre existen los hábitos y modos de vida modernos de que te producen bastante sedentarismo. Y a pesar de todos los esfuerzos que nosotros hagamos y de los nuevos medicamentos y nuevos controles de exámenes, siempre la diabetes está en progreso. Soma Arriba indicó que la diabetes tipo 1 se diagnostica en niños y que hay que saber detectar a tiempo dichas señales de esta enfermedad. De que una carga genética, de que no se produce insulina debido a un autoanticuerpo, se detecta desde chiquito. Pero la diabetes tipo 2, usualmente que era del adulto, ahora se está volviendo también del adolescente y del niño, porque hemos tenido niños actualmente de 9 años que no deberían de tener diabetes tipo 2, pero sí la tienen. Bueno, pues sobre todo hay que tener presente de que los síntomas que puede tener el niño sean muchas orinaderas, ir al baño muchas veces, que tengan una marca aquí en el cuello, que sea una marca oscura, con la pielcita que está toda así como aterciopelada y cuarteada, ¿no? Eso se llama acantosis négrica. Noticias 12, Darlen Tellez.